Alberto Ciurana, nos impactó este fin de semana porque se fue contra el tío Netflix. El tataf Netflix. Pues sí, fíjate que resulta que Alberto Ciurana, pues ya ves que el viernes se estrenó Selena, la serie. Y entonces escribió, pésima la serie de Selena, que no es de Selena, es de los Quintanilla, mala mala tío Netflix. Fue lo que escribió Alberto Ciurana a través de Twitter y pues está diciendo que es mala la historia. Yo el viernes, ¿te acuerdas? Que vi el primer capítulo y ya di una crítica sobre lo que creo que sucede en esta serie, ¿no? Hablábamos de una serie muy políticamente correcta. Yo hoy por hoy la calificaría como el infomercial de la familia Quintanilla. En eslogan, la familia perfecta. O sea, ¿estás de acuerdo con Alberto Ciurana? Claro, fíjate que por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con Alberto Ciurana. Sí, es una mala serie en el sentido de que su narrativa es muy lenta. Y curiosamente el fin de semana yo estuve leyendo a muchísima gente que la estaba viendo porque había una expectativa grande. Y porque poco se estrena también en Netflix, tampoco es que estrenen tanto. Y en las otras plataformas, o sea, tú la ves porque la ves. Entonces la gente se fue así como gordos en tobogán a ver la temporada y hubo gente que se lamentó toda, pero que al final dijeron, pues no pasó nada. De hecho, me comentaban que los comentarios que están en la página oficial de la serie son el 99 por ciento son malos. O sea, la gente dice qué es esto que nos quisieron contar, porque lo que ocurre es que es. Ay, ahora Selena se ganó un Grammy. Ahora Selena dio dos pasos. O sea, lo que puedes leer en Wikipedia. Y como yo te comentaba el viernes, creo que si ya se había hecho una película, aquí lo único que están haciendo es mostraros lo mismo de la película, nada más que con muchísima más paja, no? Porque son nueve capítulos de una primera temporada, chicos, o sea, habrá más, habrá más. O sea, llega hasta donde la matan o todavía no? No, 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 no.